Oscar Ortiz aceptó los resultados contundentes en estas elecciones y confirmó que en los próximos días trabajarán para dar paso a la transición en el Pleno Legislativo y Comunas. Tenemos una tendencia irreversible y como buenos agentes democráticos, como buenos demócratas de izquierda, asumimos esto con valentía y con responsabilidad. Hemos sabido ganar, pero también hay que saber perder. Por la tendencia del escrutinio preliminar, creen que obtendrán más de cinco diputaciones y consideran que el desencanto de su militancia es porque el partido debe apegarse a las nuevas exigencias. La tendencia nos da la tendencia ahora, arriba de seis diputados, pero vamos a ver, eso no lo podemos afirmar todavía y estamos chequeando todavía la parte municipal. No, todavía no puedo dar un dato. Se debe a que todo proyecto político tiene que refrescarse permanentemente, tiene que renovarse permanentemente, tiene que actualizarse permanentemente y tiene que revisarse permanentemente de manera crítica y autocrítica. Y posiblemente, y lo más seguro que en los últimos años, no hemos estado a la altura de la exigencia que los ciudadanos nos han venido planteando como izquierda y como FMLN. Consideran que los resultados obtenidos les obligan a iniciar de inmediato una profunda reforma política dentro del partido. Esa reforma integra importantísimos cambios que vamos a hacer en la parte política, en la parte organizativa y en la parte funcional. Vamos a actualizar todos nuestros ámbitos como proyecto político de izquierda para adecuarnos a las nuevas demandas, a las nuevas expectativas que la gente y el electorado tiene sobre nosotros. A pesar de todo, se mostraron satisfechos con la participación del pueblo y reconocen que el proceso electoral fue transparente. Toda la campaña que se acuñó ilegalmente de fraude era construida, era falseada, era para crear una imagen de miedo, de duda, de confusión. Hoy todos somos testigos de lo que hemos venido planteando, todo sistema es perfectible. Dijeron que ellos son respetuosos de la decisión de los ciudadanos y que ahora iniciarán el recorrido en un camino para recuperar la confianza de su militancia. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.